Final para este miércoles 10 de junio, en donde a través de las redes de Facebook, de Instagram, de Twitter, los canales habituales de ULAM TV, nos encontramos para resumir la información más importante. Que tengas un buen descanso, nosotros te dejamos con la información más importante del día. Lo hacemos como siempre en el siguiente panorama. Por la velocidad de contagios deberíamos estar en cuarentena absoluta, aseguró Alberto Fernández. Consideró posible que el país esté atravesando el pico de casos de COVID-19 en estos días. La velocidad de transmisión es la más alta que tuvimos desde el día cero y deberíamos estar en la fase 1, remarcó. Argentina sufrirá el mayor impacto regional por el coronavirus. Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se perderán más de 8 puntos del PBI durante el 2020 en caso de controlar la pandemia y hasta 10 puntos si hay un rebrote de la enfermedad. El gobierno vuelve a importar repuestos ferroviarios de China. Es para el mantenimiento de más de 700 unidades eléctricas de las líneas Mitra, Roca y Sarmiento y por un valor de más de 70 millones de dólares. La industria alcanzó un nivel de actividad de hasta el 100% en algunas provincias del país. Es el caso de San Luis y Tierra del Fuego. En tanto que en Buenos Aires las fábricas funcionan al 65%, producto del pico de contagios de coronavirus en la región. La ayuda social continuará luego de la pandemia, adelantó Daniel Arroyo. El ministro de Desarrollo Social aseguró que la asistencia seguirá presente para las 11 millones de personas que reciben apoyo con alimentos y adelantó que preparan un plan de reactivación de las economías familiares. La matanza, nuevo récord de casos de COVID-19. Se registraron 142 nuevos pacientes en las últimas 24 horas y suman un total de 1.300 desde que comenzó la pandemia.